Cuando digo que te amo Yo no estoy diciendo nada No encuentro las palabras Del tamaño de este amor Cuando digo que te amo Es verdad lo estoy sintiendo Y si bien lo estoy sintiendo Este amor es de mucho más Y al que quiera preguntar Si hay manera de medir Mi gran amor hay que explicar Que es lo mismo que contar Con un cuentagotas Cuántas gotas tiene todo el mar Y si quieres tú saber El tamaño de este amor Que es tan bonito Yo no sé lo que decir Porque no sé cuánto mide el infinito Cuando digo que te amo Yo aún estoy mintiendo Si lo que digo es tan lindo Este amor es de mucho más Y al que quiera preguntar Si hay manera de medir Mi gran amor hay que explicar Es lo mismo que contar Con un cuentagotas Con un cuentagotas Cuántas gotas tiene todo el mar Y si quieres tú saber Y si quieres tú saber El tamaño de este amor Que es tan bonito Yo no sé lo que decir Porque no sé cuánto mide el infinito Cuando digo que te amo Yo aún estoy mintiendo Si lo que digo es tan lindo Si lo que digo es tan lindo Este amor es de mucho más Si lo que digo es tan lindo Este amor es de mucho más Si lo que digo es tan lindo Si lo que digo es tan lindo Este amor es de mucho más Si lo que digo es tan lindo Este amor es de mucho más Y si lo que digo es tan lindo Que es tan lindo